Comienza la fase más caliente de la Eurocopa con los partidos de cuartos de final. El duelo estrella será el España-Italia y seguro que la campeona del mundo nos hará sudar. Luis Aragonés se ve con fuerzas para pasar a semifinales. El míster refrescó a los titulares dándoles descanso ante Grecia y llenó de confianza a los suplentes, haciéndoles jugar un partido completo. Todos son buenas noticias para el seleccionador, que recupera todos sus efectivos de cara al compromiso decisivo ante Italia. Puyol volvió a trabajar con el resto del grupo, al igual que Silva, ya recuperado de sus guince de tobillo. Luis no quiere que nos acobardemos ante los italianos. Hay que buscar la portería de Buffon de cualquier manera posible. Necesitamos que todos estén a tope para el domingo, incluido Sergio Ramos. El lateral sevillano se sentó en el diván de Luis para superar su depresión. Una victoria ante Italia sería la mejor terapia.